¿Qué pasa con el caso de un muchacho tremendamente joven? Vamos a pasar entonces a un caso de un muchacho tremendamente joven que entra a prisión a partir de su participación en las manifestaciones del 11 de julio. Con 17 años ha cumplido 18 dentro de la cárcel. Y bueno, aquí les va el caso. Este muchacho, Roland Jesús Castillo Castro. Lo habíamos presentado en este programa hace dos o tres capítulos atrás porque él había sido parte de los beneficiados con este proyecto de este grupo de Santa Clara que se llama Ayuda a los Valientes del 11 de julio que lo llevan básicamente o principalmente los familiares del manifestante también del 11 de julio Andy García Lorenzo que ha tenido juicio recientemente, vamos a hablar de esto luego. Y este muchacho que tiene 17 años, que bueno ya ha cumplido 18, tiene una petición fiscal de 23 años, aún todavía su juicio no ha comenzado. Y bueno, la familia de Andy García Lorenzo, su hermana Roxana García Lorenzo, su novio Jonathan López, su suegro Pedro López, etc. habían enviado a su familia un giro postal de mil pesos para ayudar en algo a la madre y los familiares de este muchacho para que le compraran cosas y mejorar el saco que le llevan a prisión con alimentos. Él, por supuesto, si le están pidiendo 23 años, todos imaginarán que la acusación que tiene es de sedición, es decir, de rebelión contra el sistema. Ellos viven en el municipio de Arroyo Naranjo, aquí en La Habana. Y bueno, como pueden leer acá, es la más alta petición fiscal entre los menores de edad enjuiciados por manifestarse contra el régimen comunista en el verano del 2021, según esta nota de Martín Noticias. En este artículo de Tomás Cardoso se plantea que él está enfermo en prisión y solo ha visto a su abogado dos veces. Bueno, su madre, como ya veremos más adelante, plantea que el abogado está haciendo un trabajo pésimo y además costó 5.000 pesos cubanos. Por supuesto, es padre de una criatura de meses, como ven acá. Hace dos sábados atrás fue trasladado de la prisión de menores, donde él estaba, jóvenes de occidente en El Guatado, La Lisa, al hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, por los persistentes dolores en dos hernias que tiene la ingle, por más de un mes y gracias al reclamo de asistencia médica de parte de sus familiares. Si los familiares no hacen la presión adecuada y para que ellos hagan la presión que se necesita, tendrían que tener comunicación con el recluso, con el preso de Castro, con el preso político. Cuando no ocurre esto, puede pasar alguna desgracia, por supuesto. La madre del detenido, que es esta señora que viene acá, Yudinela Castro, dijo a Radio Martín que fue avisada por el propio menor acerca de que lo estaban llevando para el centro médico. Ella acudió al hospital y aseguró que oficiales del Ministerio del Interior, Minin y personal médico le prohibieron el contacto con su hijo. Bueno, pues esto es parte de las torturas también con los familiares. Esta mujer, por supuesto, debe tener un dolor, una presión psicológica, debe tener el sistema inmunológico también en unas condiciones pésimas para resistir todo esto. Dice que lo llevaron cuatro mayores de la seguridad del Estado, esposado con Shakiras, es decir, estas esposas de pies y manos atadas a la cintura, y cuando se lo llevaron de regreso al penal, ella, la madre, Yudinela, intentó acercarse al médico para conocer el medicamento que le habían mandado y me dijo el médico que no podía darme ningún tipo de orientación. Por tanto, tengo que esperar ahora a que le den la llamada telefónica a mi hijo para que me llame y me diga qué medicamento fue el que recetó el médico. Fíjense, la seguridad del Estado tiene toda la potestad y todo el terror aplicado sobre cualquier sector de la sociedad, incluso los médicos, para que rompan con su juramento de hipócrata y que no le pueda decir a la madre de este muchacho qué es lo que tiene el hijo y qué es lo que le ha mandado. Y si se podrá conseguir o no, porque además sabemos que en el penal muchas veces no hay medicina y al final quien tiene que hacerlos llegar allí son los familiares, pagándolos además a unos precios elevadísimos en medio de toda esta inflación, carestía, desabastecimiento. El menor, Roblán, que es atleta de alto rendimiento, campeón, fíjense, provincial en su categoría, en la especialidad de lucha libre, tiene varios problemas médicos y las condiciones en el penal donde lleva ya seis meses son pésimas, denunció su mamá. Allí no hay ningún tipo de medicamento para los menores presos. Las medicinas tenemos que comprarlas nosotros los familiares para llevárselas el día de la visita. El niño ha sido operado de varias hernias en la ingle, también en el ombligo y hasta de varicocele, además de ser asmático y alérgico. La madre nos plantea que, como ven acá, el abogado está trabajando muy mal. En más de seis meses que lleva a mi hijo preso, lo vio solo en dos oportunidades, horrible. Una en el técnico, decía en Yaldavó, y la otra ya en la prisión. Él sabe de mi hijo porque nosotros lo llamamos y le comentamos. Desde ayer lo estoy llamando para que me informe por fin sobre los juicios, porque ya yo me enteré que comenzarán en breve y que se lo celebrarán a los manifestantes de Toyo en el Tribunal Provincial de La Habana. Y no me atiende el teléfono, él no me orienta nada. Imagínense en medio de la carestía. No sabemos si Roulan tiene otros hermanos, qué situación económica y a qué otros familiares tenga o no que atender su madre. No sabemos si sus abuelos están vivos, etc. y también estén a cargo de esta señora. Pero imagínense en medio de todo esto, de lo caro que está todo, de qué hay que hacer las colas, etc. Bueno, pues que el abogado no te coja la llamada. El nivel de indefensión, el nivel de vulnerabilidad que tienen todas estas personas es sencillamente brutal. Y aquí un poco de conclusión para saber que hay muchísimos más casos de esta índole. Tenemos que los grupos de derechos humanos han denunciado que 39 cubanos con edades inferiores a 21 años se encuentran bajo medida cautelar, arbitraria y extrema de prisión provisional a la espera de ratificación de condenas de hasta 23 años de privación de libertad. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadoesat.com y desde allí realizar cualquier donación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!